Sin apuro, domina Montiel, le queda la mela, la mela para Jesús, para Navas, mete al centro, buen centro, ¡qué golazo! ¡Golazo del Sevilla de Iván de Rakitic! ¡Qué centro de Navas! ¡Qué enfrentazo de Rakitic! En tres minutos de este segundo tiempo, un golazo para salir de un partido que no levantaba. Bueno, aparece Sevilla, aparece Rakitic, ¡qué bien Navas! ¡Qué centro hermoso! ¡Gana Sevilla para 1-0! A la vez protesta una falta aquí de Jordán en la previa de la acción, una acción que parecía diluirse con aquel cambio de frente largo de Inesiri a Huevo Acuña, que la apretó contra la raya y la sacó jugando. Montiel que está cerrado como un mediocampista interno, abrió para Navas, y en la primera, punzante, como en la vieja época, bien abierto de extremo, centro atrás, una jugada inoxidable en el fútbol, para un volante que pisa, que llega y que nadie lo tiene en cuenta y que lo largan. Después es todo de Rakitic, la justeza para meterle el frentazo contra el palo, en la primera llegada a fondo del segundo tiempo, la más clara del partido para Sevilla, el 1-0. Quedó el minuto, a la vez que en la prórroga va al córner, qué mal ejecutor le pegó a Acuña, que estaba, parece que estaba más cerca de lo permitido, y la mete Acuña, apurando Navas, roba la pelota a Fkar, busca a la vez la última del partido, y lo pierden a Ciro, se está quedando eliminado, venía para Salva Sevilla, viene Salva Sevilla, abre la pelota, centro de Duarte, terminan rechazando, ya la corre, la recupera ahora, otra vez, y la la ves, Oguono, domina Oguono, y la deja Oguono, Duarte, viene Duarte, la peinaron, pasó el balón, puede ser, viene Jasso en la última, se entra atrás, Salva Sevilla, no se puede creer, la última del partido, lo tuvo Salva Sevilla, era la prórroga, señoras y señores, el Sevilla pasará cuarto de final, pero no se olvidará de esta acción, lo tuvo Salva Sevilla, se Salva Sevilla, se Salva, sí, en la última del partido, mi querido Leandro Monsante, y bien vale el juego de palabras, se Salva Sevilla, porque no la pudo meter, Salva Sevilla, la quiso cruzar, contra el palo derecho, del seguro Dimitrovich, después de muy buen pase atrás de Hasson, tuvo el empate en la pierna derecha, al número 8, Apenita Sancho, se salvó el equipo de Zampa, allí la mete en larga, en la viernes, reiteramos, 12.30 al mediodía, de Argentina, del Guay de Chile, 11.30 a Venezuela, 10.30 a Colombia, Corea, Perú, la Supercopa Internacional, Boca Racing exclusivo, de The Sports, el próximo viernes, allí la mete en larga, ganaba de cabeza, rechazando, re-kick, y le quedó la pelota ahora, a Salva Sevilla, recupera ahora, el conjunto de visitantes, sacaba Navas, habrá lateral, se va a terminar, ya estamos en 96, y la mete Blanco, mete Blanco, rechazo corto de Acuña, saca Acuña, venía para Navas, esto todavía no termina, y le va a quedar una más, al Deportivo a la vez, y le quedó la pelota Blanco, mete el centro, cabezazo afuera, saque de arco, señoras y señores, esto se termina, saque de arco, esto se termina, el cabezazo de Tenas, y habrá salida para Sevilla, se va a terminar, minuto 97, como termina sufriendo Sevilla, el final de partido, acá vemos la de Salva Sevilla, después un cabezazo incorrecto, de Tenas, que le dio con el techo, de la cabeza, acumuló gente atrás, pero no defendió tan bien, el equipo de San Pablo, en el final, que gana con lo justo, hizo un golazo, pero no le sobra verdaderamente nada, mañana, cuatro partidos de Copa del Rey, el jueves, el Barça y el Madrid, también por Copa del Rey, y el viernes, la Supercopa Internacional, con Boca y con Racing, exclusivo de The Sports, pita el árbitro, se termina, señoras y señores, ya están en cuarto de final, tempranito, la Real Sociedad, que eliminó a Mallorca, y ahora Sevilla, que elimina el Departivo a la vez, ya están, en la próxima ronda, de la Copa del Rey, en cuarto de final, se va armando un cuadro, muy lindo de cuartos, Real Sociedad está dentro, y ahora se suma a Sevilla, estimado Leandro Bonsante. Ganó con lo justo, el equipo visitante, para Sevilla no había mucho para ganar, pero obviamente que perder, contra un equipo de segunda, era peor, ahora se enfoca en Cádiz, en ganar, para salir de los puestos de descenso, de la Liga Española, que es su prioridad, en los que más le importa, pero lo cierto es que, esta Copa del Rey, era una buena vía de escape, para ganar confianza en lo futbolístico, para ganar ánimo, pensando en lo que viene, lo hizo, en un partido, el que de rato fue dominado, le costó hacer pie, pero metió un soberano golazo, por obra de Rakitic, y por eso ganó, por eso avanza, por eso está entre los ocho mejores, de la Copa del Rey, Sevilla.